hola hola bienvenidos sean todos ustedes una vez más a este su canal mi nombre es juni valenzuela y le doy la bienvenida a cada uno de ustedes a este nuevo vídeo bueno pues en esta ocasión para este proyecto voy a estar utilizando estos dos colores de mostacillas pero como siempre les digo los colores son opcionales porque los colores ustedes pueden escoger los colores que a ustedes más les guste también vamos a estar utilizando unas tijeras que son parte de nuestro material básico vamos a tener unas tijeritas a la mano cualquier tijeras que ustedes tengan esa les van a funcionar en esta ocasión yo tengo estas que están aquí vamos a utilizar también una aguja para mostacillas en esta ocasión yo estoy utilizando una del número 11 y en ella estoy colocando aproximadamente 70 centímetros de hilo también vamos a estar utilizando este hilo para mí es que me encanta este hilo me gusta usarlo mucho para mí este hilo es muy bueno es de la marca vidalón de la serie wildfire es en color negro y este yo lo consigo en walmart este es de punto 15 milímetros vamos a necesitar también un quemador para hilos cualquiera para quemar nuestros sobrantes ya que cortemos nuestros hilos muy bien entonces para empezar vamos a estar tomando 12 mostacillas del color negro y las vamos a llevar hasta el casi el final de nuestro hilo y nos vamos a regresar por las 12 mostacillas hacia la parte de arriba de esta manera y aquí vamos a hacer un nudo con nuestros dos hilos y apretamos muy bien aquí yo voy a estar cortando mi sobrante de hilo porque no lo necesito todo no lo voy a cortar todo todavía pero si la parte una gran parte para que no me esté estorbando a la hora de trabajar muy bien entonces ya que hicimos nuestro nudo nos vamos a pasar por dos mostacillas no importa al lado que vayan lo importante es que pasemos por dos mostacillas para empezar a trabajar con esta vuelta para empezar esta vuelta vamos a tomar tres mostacillas del color amarillo nuestra hoja está saliendo por esta mostacilla vamos a brincar una y nos vamos a colocar por las que siguen de esta manera así nuevamente vamos a volver a tomar tres mostacillas del color amarillo nuestra hoja está saliendo por esta mostacilla vamos a brincar una y nos colocamos por la que sigue de esta manera volvemos a tomar nuevamente tres mostacillas del color amarillo nuestra hoja está saliendo por esta mostacilla brincamos una y por la que sigue por ahí nos vamos a colocar y así vamos a continuar haciendo lo mismo hasta que tengamos seis a petalitos en total aquí tenemos tres entonces nos faltan otros tres petalitos ya que nos vemos para conectar aquí muy bien aquí ya estoy por colocar mis últimos tres mostacillas amarillas para formar mi último petalito entonces estamos saliendo por esta mostacilla negra vamos a brincar uno y vamos a pasar justo por la mostacilla negra donde empezamos a formar este esta vuelta entonces nos vamos a pasar por esa mostacilla nos pasamos y nos vamos a subir al primer petalito que formamos a la de la punta entonces vamos a pasar por esta y por la del medio vamos a pasar por esta y luego nos vamos a subir a la del medio y aquí vamos a empezar nuestra siguiente vuelta aquí muy bien ya que estamos aquí en la punta vamos a trabajar con esta serie que es una amarilla una negra y una amarilla y estamos saliendo por esta de esta punta nos vamos a ir al siguiente petalito a la que está en la punta de esta manera así nuevamente vamos a tomar una amarilla una negra y una amarilla estamos saliendo por esta mostacilla de la punta nos vamos a ir a la siguiente al siguiente petalito por la que está en la punta de esta manera y así vamos a seguir haciendo lo mismo en toda la vuelta y nos vemos aquí antes de conectar con este con este último petalito muy bien entonces aquí vamos a estar por estamos por conectar los últimos lo colocar los últimos tres mostacillas entonces estamos saliendo por esta de la punta y acuérdense que estas tres son las primeras que colocamos aquí por esta que está aquí en la punta entonces nos vamos a colocar por esta y vamos a pasar por las tres que colocamos en esta primera vuelta de esta manera así aquí vamos a empezar nuestra siguiente vuelta muy bien para esta vuelta estamos saliendo por esta amarilla vamos a colocar cinco vamos a tomar cinco mostacillas del color amarillo y nos vamos a colocar vamos a brincar una y las vamos a colocar por la que sigue pero vamos a pasar por la amarilla perdón vamos a pasar por la negra y por la amarilla o sea que en total estamos pasando por tres y acomodamos aquí para que se nos vaya acomodando nuestro piquito de nuestra florecita de esta manera muy bien entonces volvemos a tomar nuevamente cinco mostacillas del color amarillo estamos saliendo por esta mostacilla vamos a brincar por la del medio y nos vamos a colocar por las siguientes tres por ahí las vamos a pasar que sería una amarilla una negra y una amarilla de esta manera de esta manera y vamos a acomodar para que se acomode ahí el piquito de nuestro petalito de esta manera así ok nuevamente vamos a tomar cinco mostacillas del color amarillo estamos saliendo por esta mostacilla amarilla vamos a brincar la del medio y nos vamos a pasar por las siguientes tres de esta manera de esta manera y así vamos a continuar haciendo lo mismo hasta llegar a esta parte de aquí ok hemos colocado tres petalitos nos faltan otros tres más cuando vayan a conectar el último aquí nos vemos muy bien entonces aquí yo ya estoy por colocar las últimas cinco mostacillas del color amarillo y lo mismo estamos saliendo por esta mostacilla vamos a brincar la del medio y nos vamos a pasar por las siguientes tres que serían las tres donde empezamos este primer petalito de esta vuelta y vamos a acomodar nuestras mostacillas de tal manera que quede ahí bien acomodadas entonces aquí ya prácticamente tenemos a cerrar nuestra florecita hay que perder nuestro hilo cortar y quemar entonces entonces vamos a hacerlo y aquí nos vemos en total debemos hacer ocho florecitas de estas ok muy bien ahora si que ustedes quieren hacer un aretito entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a subir por estas dos mostacillas de este primer petalito que formamos en esta primera vuelta a salir a la mostacilla que tenemos en la punta de esta manera y nos vamos a pasar por esta ok aquí vamos a tomar cuatro mostacillas del color negro estamos saliendo en la punta y nos vamos a colocar las vamos a colocar en sentido contrario como está saliendo nuestro hilo y esto es nada más para formar el ojalito donde vamos a colgar nuestro ganchito para el arete aquí estamos haciendo recuérdense un aretito para que le haga más al collar que vamos a hacer con las ocho florecitas que ya debieron haber terminado esto es un paso extra si ustedes no quieren hacer los aretes no tienen por qué hacerlo pero si les gusta pues este yo las invito a que hagan los aretitos también son muy pequeñitos no no este no les no se les va a ver muy exagerado el trabajo porque los aretes son pequeñitos y el collar no queda tampoco muy muy extravagante muy bien entonces perdemos nuestro hilo vamos a cortar y vamos a quemar muy bien entonces aquí yo tengo terminado mi arete ya corte y quemé mis hilos entonces vamos a colocar nuestro ganchito paralete y vamos a tomar nuestro aretito nuestro ganchito paralete y lo vamos a colocar por el medio de donde hicimos el ojalito para para colocar nuestro ganchito paralete y vamos a tomar unas pinzas y vamos a dar un ligero apretón y de esta manera es como nos queda ya nuestro aretito terminado y pues obviamente aquí yo ya tengo el otro aretito también terminado muy sencillitos muy fáciles de hacer muy rápidos entonces yo también acá ya tengo terminadas las ocho florecitas más para empezar a hacer mi collar entonces vamos a vamos a empezar a hacer lo que es nuestro collar ok muy bien entonces para empezar a hacer nuestra tira para el collar voy a estar utilizando estos tres colores que son los mismos con los que hice la florecita y vamos a utilizar este voy bueno yo voy a estar utilizando este color verdecito pero ustedes como siempre les digo pueden usar los colores que ustedes más les gusten ok la mostacilla creo que se me pasó decirles al principio la mostacilla que yo estoy utilizando es mostacilla del número 11 0 muy bien entonces también para hacer mi collar yo voy a estar haciendo este hilo este hilo es un poquito más flexible que el otro que les enseñé al principio que que es este esta marca que tengo aquí entonces yo voy a estar utilizando este y este es de la marca yo lo consigo en michaels esta tienda y es un hilo que del señor john beat de la marca guttrend y es hilo nylon ok perdón y es hilo es hilo nylon muy bien entonces voy a seguir utilizando mi misma aguja del número 11 cualquier aguja para mostacillas les funciona ok y en ella estoy colocando 150 centímetros del hilo que les acabo de mostrar muy bien entonces para empezar voy a estar tomando 17 mostacillas del color verde que les mostré y las voy a llevar hasta casi el final del hilo y aquí me voy a regresar por todas las mostacillas nuevamente hacia la parte de arriba para formar un círculo siempre tratando de pasar por la pared de las mostacillas para que no agarren el hilo y no se les vaya a atorar su trabajo y vayan a empezar a tener problemas con que el aguja no pase y aquí ya que ya que pase por todas las mostacillas voy a hacer un nudo con los dos hilos que tengo uno y esto lo voy a hacer doble de esta manera y jalo bien y voy a cortar mi sobrante no todo pero voy a cortar una parte grandecita para que no me esté estorbando el hilo ok muy bien de esta manera entonces ya que tengo mi circulito formado voy a tomar 30 mostacillas del color verde y las voy a llevar hasta el final del trabajo que sería aquí de esta manera así me tiene que estar quedando a continuación voy a tomar una amarilla una negra y una amarilla y la voy a llevar al final del trabajo a juntarlo con mis mostacillas que tengo ya aquí muy bien a continuación voy a tomar siete mostacillas del color verde y las voy a llevar a juntarlas con mi trabajo de esta manera vuelvo a tomar una mostacilla amarilla una negra y una amarilla y las voy a llevar otra vez hasta juntarlas con mi trabajo nuevamente voy a tomar siete mostacillas del color verde y nuevamente voy a llevar todo esto a juntarlo con mi trabajo de esta manera nuevamente voy a volver a tomar una amarilla una negra y una amarilla y la voy a colocar junto con mi trabajo de esta manera y voy a volver a colocar esta misma serie hasta tener cinco amarillas aquí conectadas colocadas perdón muy bien entonces ya que tengo las cinco series de la amarilla negra amarilla amarilla negra amarilla voy a volver a tomar siete mostacillas del color verde y las voy a juntar con la última serie de las amarillitas y ahora sí voy a empezar a colocar mis florecitas voy a tomar una florecita y la voy a colocar por alguna de las puntas no importa en cuál punta todos todos son iguales entonces vamos a hacer esto y vamos a colocar nuestra florecita ahí de esta manera muy bien ya que coloqué mi florecita voy a volver a tomar siete mostacillas del color verde y las voy a juntar con el trabajo muy bien entonces ya que colocamos nuestras siete mostacillas verdes vamos a tomar otra vez una amarilla una negra y una amarilla y las vamos a colocar junto con nuestro trabajo aquí hasta el final nuevamente vamos a tomar siete mostacillas del color verde y las vamos a juntar con nuestro trabajo de esta manera y aquí vamos a volver a tomar otra florecita del color amarillo nuestras florecitas con las y las vamos a pasar por una de las puntas no importa por cuál punta la pasen solo hay que pasarla por una punta y vamos a continuar haciendo lo mismo colocando siete mostacillas verdes luego estas tres que es una amarilla una negra y una amarilla y luego siete verdes y luego una florecita así hasta que hayamos colocado nuestras ocho florecitas y aquí nos vemos muy bien entonces aquí yo ya tengo colocadas mis ocho florecitas ya las acomode así como las veníamos acomodando entonces aquí vamos a tener que volver a hacer lo mismo de que hicimos de la primer florecita de cuando empezamos nuestro nuestro collar hacia la primer florecita entonces que vamos a hacer primero vamos a tomar siete mostacillas del color verde y las vamos a juntar junto a la florecita a la última florecita que colocamos entonces volvemos a tomar nuevamente una amarilla una negra y una amarilla y las vamos a colocar junto con las últimas siete verdes que colocamos aquí volvemos a tomar siete mostacillas verdes y las llevamos al final del trabajo de esta manera así nuevamente volvemos a tomar una amarilla una negra y una amarilla y la vamos a colocar al final del trabajo de esta manera y así vamos a continuar colocando siete y luego tres siete iguales de tres hasta que tengamos cinco del color amarillo, negro y amarillo aquí tenemos dos así que tenemos que colocar otras tres aquí nos vemos cuando tengan la última serie de amarillo, negro, amarillo muy bien entonces ya que tenemos la última serie de tres mostacillas completando cinco vamos a volver a tomar treinta mostacillas verdes y las vamos a juntar con nuestro trabajo de esta manera así muy bien entonces aquí para completar el cierre de mi collar yo voy a tomar un ganchito de perico de este como este que tengo aquí ok entonces lo que voy a hacer voy a tomar dos mostacillas verdes y luego voy a colocar mi gancho mi ganchito de perico y luego nuevamente dos mostacillas verdes y estas las voy a colocar de la siguiente manera me voy a regresar por estas mostacillas voy a regresar por cuatro de esta manera y así ya me queda mi trabajo ahí ha completado pero como yo quiero reforzar me voy a regresar por estas mostacillas hacia la parte de arriba de esta manera y luego voy a pasar por estas dos y luego por el agujerito del ganchito de perico de esta manera y luego me voy a regresar por estas dos otra vez por las que están al otro lado y aquí me voy a regresar una vez más por las que están al lado y voy a volver a pasar por el ganchito de perico de esta manera de esta manera y vuelvo a pasar por el ganchito de perico así y me voy a bajar por las dos quedan enseguida que serían estas dos y aquí ya lo que me queda es pasar mi hilo por algunas mostacillas cortar y quemar vamos a hacerlo y aquí nos vemos muy bien entonces aquí ya está terminado nuestro aretito perdón nuestro collarcito entonces ya lo que queda es conectar nuestro ganchito de perico en nuestra bollita para dejarlo bien cerradito miren que bonito queda muy fácil de hacer muy sencillito entonces este pues como les dije al principio si ustedes quieren hacer hacer los aretitos pues los pueden hacer el collar no está muy exagerado o sea que si pueden hacer los aretitos y ponerse el bollito completo si quieren hacer una pulsera pues también la pueden hacer con una con una florecita y ya pues con tirita entonces pues yo espero que les haya gustado este vídeo si les gustó y aún no se han suscrito al canal yo los invito a suscribirse darle like y compartir por mi parte esto ha sido todo el día de hoy nos vemos en un próximo vídeo y que dios me los bendiga a todos adiós y hasta pronto hasta pronto no se han suscrito